Felicitaciones a los organizadores y de manera muy especial al GAC de Puerto López, representado por la señora Juanita Limones, que continuamos ejecutando esta política pública como es la atención a los adultos mayores. Una política de Estado que se ejecuta a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y en representación de esta cartera de Estado, pues estoy el día de hoy haciendo presencia en este magno evento que han llevado a efecto, ya les digo, el GAC de Puerto López, que ejecuta un convenio para la atención de adultos mayores con el MIES. Este evento de leyendas y tradiciones lo dicta también nuestra norma técnica de la política pública de adulto mayor y es por eso que yo felicito al GAC de Puerto López que promueva este tipo de eventos donde se rescatan las culturas, donde se rescatan las tradiciones, las leyendas que deben de ir sembrando de generación en generación, que no se deben de perder porque son la cultura y para crecer los pueblos. Bueno, definitivamente en este 2017 vemos cómo sigue en adelanto, trabajándose entre el MIES y el GAC municipal, entiendo que también los convenios están en vigencia, ¿no? Así es, sí. De hecho, pues como le digo, esta política pública se fortalece cada año y estamos próximos ya a firmar los convenios. Es verdad que ha habido un poquito de retraso por una serie de procesos y especialmente estábamos en un momento político, ¿no? Entonces, pero los recursos para este año 2017 para la atención a los adultos mayores está garantizada y el convenio se firmará, espero que la próxima semana estemos acá como MIES haciendo presencia e invitamos a los medios de comunicación para que este acto pues también se quede visibilizado ante toda la comunidad de Puerto López. La economista Teresita Lucio, técnica de seguimiento de servicios sociales del MIES, nos da a conocer en todo caso que esta semana se van a firmar estos convenios, bien para satisfacción de los adultos mayores, así como de otros sectores prioritarios importantes para la educación. Exactamente, así es, sí, porque realmente el MIES no solamente atiende a la política pública del adulto mayor, sino el área de discapacidad, que no lo tenemos con el GAC de Puerto López, pero sí con una fundación de acá, el Cantón, como es la Fundación José Eugenio Rivera Chonillo. Y lo que sí atiende el GAC de Puerto López en convenio con el MIES, también es a los niños, niñas y adolescentes a través de los Centros de Atención del Buen Vivir y también está operativo acá en Puerto López el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Muchas gracias, Teresita, la economista, muchas gracias. Vuelvemos con ustedes, compañeros de estudio, don Guillermo Santiago. Sigue informando lo que ocurre en el Cantón Puerto López. Gracias. Gracias. Gracias.